No ha pasado ni un día de que Mickey Mouse es de dominio público y ya hay un juego de terror y una película de terror ¿Qué es eso? Sean bienvenidos a este nuevo video donde vamos a reaccionar al primer trailer de Mickey Mouse Trap La primer película de terror de Mickey Mouse que era predecible que iba a haber una pero no pensé que tan rápido Esta se ve que es una producción bastante indie así que vamos a ver que tienen planeado hacer con Mickey Mouse Yo me callo y comencemos con la video reacción ¡Ey! ¡Ey! ¡Clásico! No podía faltar, claro que no Se ve bien pedorra, con todo respeto al que la hizo, se ve bien pedorra Ahí está, Mickey Mouse ¿Va a salir como de la caricatura o cómo? Había alguien corriendo atrás de ella, ¿no? Ah, sí, ahí dentro de la escuela, ¿sabes? ¡Puede el teléfono! ¡Puede el teléfono, por favor! ¡Eso te gustaría hacer con los artistas! ¡Dina, gira! ¡Puede, por favor! ¡Dina, gira! ¡Dina, gira! ¡Dina, gira! ¡Dina, gira! ¿Qué? Porque entonces no volverás Esto Tiene Como que pinta de ser un slasher Y que en realidad Mickey Mouse No es una entidad Demoníaca O algo por el estilo Sino que es una persona Dentro de un traje Y va a ser Alguno de De los amigos Sí, sí Va a ser eso Lo que les digo ¿Cómo? A ver ¿Son muchos? Ah, no La trampa De Mickey Mouse Ok Hasta bueno en Highstack The Mouse is out Opinión de la película Bueno, del tráiler De la película Se ve Que es una película Malísima Se ve que es De muy bajo presupuesto Se ve que es Una película independiente Es como si yo me pusiera A hacer una película De Mickey Mouse Con mi presupuesto Obviamente saldría Esto Incluso peor No le gallo forma No le encuentro Que tienen pensado hacer Y ese es el problema De a fuerza Querer hacer Todo De terror Y es por eso Que el cine de terror Es muy mal visto Por cosas como esta Imagínate No sé Enterarte Hace dos meses Que Mickey Mouse Iba a ser De dominio público En el 2024 Juntar a tus amigos Para grabar Una película Bien pedorra Para hacer La primer película En la historia De terror De Mickey Mouse Como te venden En el título Del video Es una película Que se ve muy mal Se ve muy mal Y o sea Digo que se ve Que no tiene forma Porque Se supone Que el trailer Sirve para saber De que va a tratar La película Pero Ya terminé De ver el trailer Y no sé De que va a tratar La película Supongo que va a ser Un slasher Donde Alguno de los amigos Se ponga la máscara De Mickey Mouse Pero si es así ¿Por qué Saldrán esas escenas Del Mickey Mouse De la película Ese Del corto De Mickey Mouse En blanco y negro? No tengo idea No tengo idea De que De que tengan Planeado hacer Con esta película Y aparte El diseño De Mickey Mouse Se ve fatal O sea La máscara Se ve muy mal Yo creo que Es muy fácil Conseguirte Una buena botarga De Mickey Mouse Mickey Mouse Es un personaje Mundialmente conocido Es un personaje Clásico Es la insignia De Disney No sé Que tienen Planeado hacer Honestamente Steamboat Willy Al final de cuentas Estaba afuera Y no adentro Pero es que Es muy sencillo O sea Es una máscara Muy fea Es una máscara Muy fea Con una Playera de hockey Y unos pantalones Normales Es un slasher Sinceramente Pero De que sirve Hacer otro slasher Y vender Como La película De terror De Mickey Mouse Si en realidad Lo único que hay De Mickey Mouse Es la máscara Honestamente No estoy entendiendo Cuál es el punto De la película La máscara De Winnie Pooh En Winnie Pooh Blue Tan Honey También estaba Muy fea Pero Pero a diferencia De este Trailer O de esta película Es que El Winnie Pooh Si es Winnie Pooh Y sabes que es Winnie Pooh Hay un Christopher Robin Hay un Piglet Hay un Boo Hay un Conejo Es el mundo De Winnie Pooh Y esto No es Mickey Mouse Simplemente Es la máscara De Mickey Mouse Y un loco Ahí Secuestrando gente Y aparte Yo pienso Que quieren abusar De lo típico De las películas De terror Poner a mujeres Así Haciendo Pues cosas Como las que vimos Al principio Para Llamar la atención La verdad Se ve muy barato Todo Se ve muy pobre Todo Como les digo Y realmente Tiene muy mal Guión Y pésimas actuaciones No sé Yo siento que Algunos amigos Se juntaron Para hacer esta película Y como les digo Es como si Yo con mi presupuesto Quisiera hacer una película De terror De Mickey Mouse Probablemente saliera eso Aunque yo tengo Más ingenio Pero O sea Si Es un slasher De una persona Con una máscara De Mickey Mouse Y ya Es todo Es toda la película De terror De Mickey Mouse Honestamente Pensé que Podrían hacer Algo mejor Pero pues no Honestamente Creo que esta película No llega a ni un lado Se ve fatal Estoy viendo Estoy viendo que el video Tiene 50 likes Y ya tienes 19 mil vistas Así que muy probablemente Tiene más dislikes Muchísimos más dislikes Que likes Porque se ve fatal Es horrenda amigos Pero tú Coméntame Que te pareció Este trailer Bien pedorro Y si el video Te gustó Por favor Regalame un me gusta Y suscríbete a este canal Para juntos llegar A los 250 mil Suscriptores Comparte mi contenido Para llegar a más fanáticos Del cine de terror Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adiós Woo